Todo comenzó con un Ave María Ese joven sacerdote se ocupó de aquel chico Se acercó tumbando las barreras Para que el joven entendiera que en la vida lo mejor es vivir Así empezó el oratorio Poco a poco nuestra madre fue invitando a los muchachos Deseó la casa y la familia con la bendición de María Así empezó el oratorio Poco a poco nuestra madre fue invitando a los muchachos Creció la casa y la familia con la bendición de María Creció la casa y la familia Herederos de Don Bosco Llevan a los jóvenes a los brazos de Bahía Los amigos de los chavos de muchas fronteras Van llevando a la Virgen Como así de compañía Así empezó el oratorio Poco a poco nuestra madre fue invitando a los muchachos Creció la casa y la familia Creció la casa y la familia con la bendición de María Creció la familia Creció la familia con la bendición de María Creció la familia con la bendición de María ¡Creció la familia! Creció la familia con la bendición de María Fue invitando a los muchachos Creció la casa y la familia Con la bendición de María Así empezó el oratorio Poco a poco nuestra madre Fue invitando a los muchachos Creció la casa y la familia Con la bendición de María Con la bendición de María Con la bendición de María